Hola a todos y todas, os traigo la octava entrega de Crítica a Youtubers, ya va quedando poquito Nos quedan esta y otras dos nada más Y bueno, en este caso voy a hacerlo estilo Zabache, que es una chica genial Es una chica que se explica muy bien, repite las cosas bastante para que queden claras Suele subir uno o dos vídeos por semana, aunque ahora hace poquito ha tenido un parón Porque se casaba y con todo el jaleo de la boda, luna de miel y demás no podía Pero vamos, de normal suele subir de uno o dos vídeos por semana Y suelo hacer muchos hauls, reviews y recomendaciones del tipo, pues bases para pieles secas Que es uno que se me quedó así porque yo tengo la piel seca Es las tres cosas en las que se suele centrar más Globalmente siempre hace de otro tipo En esta si me acuerdo de apuntar, tiene unos 14.680 suscriptores Y lleva casi dos añitos en Youtube, los hará en diciembre Y bueno, a mi es una chica que me encanta por la forma de explicarse y de expresarse Es muy expresiva, mueve mucho los gestos de la cara y las manos Está todo el rato gesticulando y demás Con lo cual se te hace más fácil entenderlo porque explica mucho con las manos Lo único por sacar una crítica, pero bueno, no es crítica del todo porque tiene 14.600 suscriptores Es que no contesta todo, pero vamos, ya os digo Es por sacar algún tipo de crítica porque es prácticamente imposible contestar a todos los suscriptores Cuando tienes tal cantidad Y bueno, que espero que os paséis por su canal Que si le decís algo, como siempre, que le digáis que vais de mi parte Que espero que le deis a me gusta a este vídeo Que os suscribáis a mi canal Y que lo compartáis, como siempre, en todas vuestras redes sociales ¡Gracias!